Bueno, la historia de este lugar, básicamente es innovar en algo nuevo dentro de lo que es el lugar este, ya que tenemos panificación propia, venta al público, que se realiza por las mañanas, a la noche es el despacho típico de un bar, de un resto bar, con venta al público, diferentes postres, platos típicos, desde una tabla bien elaborada, abundante, hasta un simple sándwich de jamón y queso, y bueno, pasando por varias cosas. Bueno, acá tenemos un pan rústico de espinaca, al cual le hemos incorporado ingredientes básicos, tales como jamón crudo, tomate seco, rúcula y parmesano. Bueno, está decorado con unas hojitas de romero, muy sabroso. Bueno, esta es la tabla SANS, es una tabla variada de fiambres regionales, quesos duros y blandos, acompañada de los panes, toda la variedad de panes realizados aquí, cebolla caramelizada, manteca de hierbas. Bueno, los panes, dentro de las variedades tenés el pan de espinaca rústico, el pan de campo, y el pan multicereal, que es un pan inglés, a base de semillas de lino, de césamo blanco y negro. Bueno, las cervezas de SANS son clásicas, pero a la vez buscamos distinguirnos un poquito, como por ejemplo con la línea de Otro Mundo, la Nat Brown, la Strong Red y la Golden Ale también. Nuestra estrella es la Imperial, y tenemos clásicas como la Corona, la Guinness, la Paulana en la negra modelo, también tenemos las Kuzman, todo en versión porrón, y la Imperial también en botellas de 650 con promociones. Este es un postre típico húngaro, es una pavlova de mango, la base es una ganache de chocolate amargo, tenemos una mousse de mango, unos merengues cocidos, crema batida de vainilla, y una decoración simple de menta con una cereza. Y yo les recomendaría que vengan a conocer SANS por la innovación de la propuesta, por la propuesta misma, de venir y conocer este ambiente que es muy bueno, muy lindo, muy cálido, probar los platos nuestros, de la elaboración propia, de pastelería, postres y panificación, y nada, que vengan.